Música Niña hermosa, eres tan linda, eres como una rosa Niña hermosa, tus lindos gestos al verte me provocan Niña hermosa Me gusta verte reír, me gusta verte llorar Estar siempre junto a ti, contigo soy muy feliz Me gusta verte reír, me gusta verte llorar Estar siempre junto a ti, con los besitos del señor Revolver Estas son totalmente computarizadas ¡Buenca! Tus ojos, tu boca, tu pelo, dan un beso Quiero sentirme en el cielo Tu cuerpo tan lindo, tan te quiero Niña hermosa, te quiero ¡Fabecito, Fabecito, Fabecito! Música 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 Para ese lobo, para el lobo Allá para mi compadre Música 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 Para el león Y la gente que viene desde la unión Con la mano arriba, si vienes desde el pelo Me gusta verte llorar Estar siempre junto a ti, contigo soy muy feliz Música Esta serie, enriquecina, esta remanezca, si señor Música 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 Música